Bueno, y tenemos un chisme legal, chiquillos, porque ya saben que Colette y Paulina Rubio ya tienen tiempo con este Dime y Direte. Y como lo hemos mencionado anteriormente aquí en Giros Michoacán, realmente es importante que los papás al momento de divorciarse tomen en cuenta que los hijos no se están divorciando de ellos. Entonces los hijos no son objetos ni para manipular, ni para atar, ni para hacer daño al otro. Efectivamente. Debemos de hacer mucha conciencia. Bueno, en el caso de Paulina Rubio y Colette, bueno, pues realmente él tenía una, ya como se ha establecido en las audiencias, los horarios que él tiene para convivencia de su pequeño son determinados de esta semana y de tal hora a tal hora. Bueno, pues él pasó a recoger este lunes pasado a su pequeño a la casa de la cantante y pues realmente no recibió respuesta, nadie le abrió, nadie escuchó el timbre, todos hicieron oxizos. Y obviamente después de una larga espera, una hora y media aproximadamente, esperando en el sol, fuera del hogar de esta cantante, Entró en pánico y con justa razón, como papá, bueno, entró en pánico, lo que hizo fue llamarle a las autoridades y pues ahí estamos viendo las imágenes donde dos policías asistieron a ver qué era lo que estaba sucediendo, a lo que pues realmente no ha dado entrevistas Paulina Rubio. Sí, ¿no? Colette sí dio una pequeña entrevista donde dice, pues, dice lo siguiente, es de todos conocidos que tengo muchos problemas, hoy fue a buscar a mi hijo y estuve una hora y pico y pasó lo de siempre, creo que no soy el único que le pasa y me tuve que ir después de una hora y 45 minutos sin mi hijo, de verdad que es un horror. Eso es algo que él mencionó, pero me gustaría que lo escuche de su propia voz. Ándele, a ver. Muchos conocidos que tengo muchos problemas, hoy he ido a buscar a mi hijo y no, y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, bueno, lo de siempre y creo que no soy el único que le pasa y me he tenido que venir después de una hora y 47 minutos sin mi hijo y bueno, a veces no es una cosa de la que, bueno, es un horror, es un horror sobre todo para los niños. Claro, totalmente de acuerdo, coincido con él en esa parte porque como más luego de repente sí agarramos a los hijos como escudo para poder sacar y desempainar la espada y estar golpeando. Y al revés también, ¿no? Claro, pero casi siempre sí realmente lo reconozco. Ok. Porque sí, ah, me hizo esto, pues, ahora para que se le quite, que es algo que menciona también Colette, ¿no? No, realmente el daño no se lo está haciendo a él directamente, sino al pequeño que horas más tarde le llamó llorando, pidiéndole que por favor fuera a recogerlo. Fíjate nomás, ay, no, no, no. Entonces, qué lamentable, ¿no? Este tipo de situaciones. Sí, y el trauma que puede tener el niño, ¿no? Claro. Como bien lo dice, ya no es un bebé, ya tiene 10 años, ya se da cuenta de las cosas que pasan a su alrededor, de lo que está sucediendo con sus papás, de la relación, pues, ya muy tóxica y torantosa que tienen. Y, bueno, como bien lo dices, Katy, el que más sufre, pues, es obviamente el pequeño. Y, bueno, sabemos que Paulina Rubio en los últimos años como que se ha visto muy envuelta en la polémica porque, pues, no se le ve tan bien, ¿no? De repente ahí a través de redes sociales, entonces, bueno. Ah, no, esta imagen es de, digamos, de archivo. Ajá. Ajá, esta imagen es de días antes donde Paulina y el pequeño Nicolás, bueno, que ya no está tan pequeño como ustedes dicen, ¿sí? Sí, ya alcanza los pedales, ¿no? Básicamente el chiquillo y entonces, pues, salen como si nada, pero que no llegue el papá porque entonces, sí, no abren la puerta. Ajá. Fíjate, lo que sí es que, ah, que sí es del mismo día. Ah, sí. Ah, eso es todo, Gera. Ah, mira, fíjate, fíjate. Bueno, el caso es que siento que le está jugando mucho al engabanado la Paulina Rubio. Sí. Uno, porque sí se sabe que es mulita, ¿no? O sea, cuando quiere ser mulita, es mulita. Bueno, por un lado, por otro, a ver, no estoy defendiendo tampoco al Colate. Claro. Porque todo mundo dice que es empresario, pero que alguien me explique, ¿empresario de qué? Porque también no le conocemos realmente de qué trabaja. Entonces, digamos que los dos tienen colas que le dicen ahora, aquí el que sí se vio muy hábil fue Colate, porque él fue, hasta donde me quedó, hasta donde me quedé, él fue el que le habló a la policía. Ajá. Pero con toda la intención. De que quede un registro. Exactamente. Claro, claro. De que sabe que en Estados Unidos... Ahí se ponen más... Exactamente, se ponen más estrictos con la onda de llevar bitácoras, de llevar, que todo se queda grabado. Las llamadas, el registro que levanta el policía. Entonces, de alguna forma me suena a que Colate también va a utilizar eso, o puede utilizar ese tipo de pruebas, ¿no? Para continuar con el juicio en el que está empleando su custodia. Híjoles, qué difícil, puro pleito de gal por los niños, Andy. Sí, y la verdad que... Y las criaturas. Y de repente... Hola, yo soy Alex Herrera, y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal 13 Michoacán. Y no olvides suscribirte en nuestro canal. Es muy fácil. Solo pícale aquí abajo, en el botón que está aquí abajo, y así no te perderás los programas con entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas.